Por ti Por tu amor Por ti Bajaría la luna Por ti Las estrellas junto con el sol Por tu amor Por ti Entregaba mi corazón Y por ti pierdo yo la razón Porque estoy loca por tu amor Por ti Entregaba mi corazón Y por ti pierdo yo la razón Porque estoy loca por tu amor Hey, 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 hey Por ti Mis noches guardaría para ti Mis días serían tan feliz Con tu amor Por ti Bajaría la luna Por ti Las estrellas junto con el sol Por tu amor Por ti Entregaba mi corazón Y por ti pierdo yo la razón Porque estoy loca por tu amor Por ti Por ti He entregado mi corazón Y por ti pierdo yo la razón Porque estoy loca por tu amor Por ti Por ti Por ti Entregaba mi corazón Por ti Entregaba mi corazón Y por ti Por ti Entregaba mi corazón La vida Gracias por ver el video.